Fútbol Picante Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante Buenas noches, Ciro, Carlos, Dariel, buenas noches Bueno, vamos a darle nuestro más sentido pésame a el compañero Javier Alarcón Que trabaja en Televisa por la muerte de su padre el día de ayer Nuestro más sentido pésame para el compañero periodista Javier Alarcón Y comentarista de Noticieros de Televisa Felicidades y buenas noches a todos, nos adherimos Igualmente Javier, un abrazo a toda la familia Le mando un abrazo también a Javier Buenas noches Y un abrazo para el Monterrey, un abrazo para Bucetich Que logró calificar a este equipo el Monterrey Muy bien, hacía mucho tiempo que el Monterrey no se metió en las finales Está Monterrey en las finales Y en casa del Toluca, un Toluca muy diferente al Toluca de los últimos años Un Toluca que ya, ya siente el proceso de... De cambio de algunos jugadores y el haber vendido muchos jugadores importantes Toluca ha caído en una etapa ya complicada a pesar de que terminó de líder general Le alcanzó para eso, le alcanzó para meterse hasta semifinales de Liguilla Pero ahorita Toluca no tuvo fuerza, la fuerza necesaria Mancilla falló todo, desapareció el partido Hay que darle mérito a eso que decías Porque si con el recambio que hubo anteriormente Logró llegar a donde llegó y terminó siendo superlíder Quiere decir que el equipo estaba funcionando de cierta manera Si bien es cierto que en los últimos partidos se cayó Lo vimos contra el San Luis Me acuerdo, lo comentaba así mucho Dolía encontrarse a un San Luis que venía a hacer las cosas como las hacía Y de repente que lo pase por arriba como lo pasó En su momento merecía ganar ¿Sabes qué se cayó mucho? Este chico Calderón Calderón se cayó mucho Pero ¿sabes quién hoy volvió a tener más o menos su nivel? Ciña, lo vi un poquito, casi muy cercano al Ciña Que nos ha enseñado ese gran fútbol, ese talento, esa tranquilidad Algo le pasó porque inclusive perdió la cabeza por ahí en las dos jugadas Sí, le dio una barrida muy fuerte Estuvo cerca, pero fue el único que para mi gusto elevó su nivel un poco Yo siento que se convirtió el Toluca en un equipo predecible Sobre el cierre Varios equipos entendieron la forma de neutralizarlo Y algunos de sus jugadores cayeron individualmente en momentos no muy buenos Creo que fue el caso de Ciña, creo que fue el caso de Carlos Esquivel Y hoy su goleador tuvo varias oportunidades Mancilla de anotar ese primer gol que tardó muchísimo tiempo en llegar Entonces individualmente algunos bajaron su nivel y se convirtió en un equipo predecible Eso que decís es muy cierto porque tomamos en cuenta que el Toluca nunca dependía de un jugador No era que dependía de Ciña y que Ciña fue bien para que el equipo funcione El tema es que decayó, decayó el equipo al caerse muchos jugadores que son importantes Cada uno en su función, no la podían llegar a cumplir como debían cumplirla Y esto lo llevó a que como equipo no terminó funcionando o arrasando O pasando por la desriba de estos equipos que venían a su casa Era muy difícil sacar un punto a Toluca de local Y hoy por hoy, después de los primeros minutos que el Toluca parecía que presionaba Empezaron a mejorar y el Monterrey hizo lo que debía hacer Y justamente Macías se pierde un gol empezando el segundo tiempo que hubiera cambiado las cosas Pero me parece a mí que Monterrey hizo un buen trabajo El 2 a 0 allá en el tecnológico fue suficiente Llegar a Toluca fue un oxígeno muy importante ¿Este es un cruce de Basanta? Muy bueno, de Basanta porque llegaba después Esto ya después del minuto 20 Después del minuto 20 Se lojó cuando lo sacaron Igual, a ningún jugador le gusta salir a la cancha Pero se lojó muchísimo También salió Denígris, hizo un cambio bárbaro ahí el técnico Salieron mejor las cosas, entró Carreño y poquito tiempo de Busatis viene antes Cuando se da cuenta de lo que está planteando Toluca Y en el primer tiempo se mueve exactamente a línea de 5 Ahí es cuando sale Suazo y se te va a la boca Es nomás el berrinche que hace Pero mira que bien, pero vea bien su compañero Bien ubicado Denígris, va y se lo lleva de costado Lo calma y todo Aquí Talavera, quién sabe cómo quiere acometer la pelota La pierde, la deja ahí Totalmente mal, ¿eh? Después empata el Toluca al final Con el chico de Venezuela Pero ya para entonces la situación era muy complicada Había estrellado un tiro al post de Ciña Luis Miguel Salvador se comía las uñas Pasa el equipo del Monterrey Y pasa el medicina Pasa bien, pasa bien Yo creo que hizo mucho mejor las cosas Sobre todo hablabas del 2 a 0 en Monterrey, claro Pesadísimo Eso ayudó, fue muy pesado, una cosa muy pesada Y cuando vinieron a jugar a Toluca Hicieron lo que debía hacer Tomemos en cuenta que al Monterrey Siempre lo venimos hablando Le cuesta llegar y jugar en altura Mucho Fue a jugar en un lugar de mucho más altura Recuerda que juega a 500 metros en Monterrey Y juega a 2700 Claro, y por eso yo creo que tiene que ver con los cambios El técnico buscó recambio adelante Cuando sacó a Benígris y a Suazo Y lo pone a Santana y a Carreño para eso Para seguir con el mismo esquema Pero con hombres que tengan un poco más de aire Mira vos, Satish Su cuarta final 91-92 Con León fue campeón 93-94 con Tecos fue campeón En la apertura 0-3 con el Pachuco fue campeón Y ahora 0-9 con el Monterrey Cada vez que llega, gana Podría ser campeón Pero sabes que, y ahí no estás tomando en cuenta Los ascensos que ha logrado Que también han sido un par Uno con Potos Mesa y otro con el mismo equipo de León O sea, es un técnico que sabe de esto Dos técnicos que saben de esto Porque Enrique Mesa también conoce perfectamente su negocio Ahora, no podemos decir que Toluca no haya llegado hoy ante Monterrey Si llegó, los primeros 10 minutos fueron agobiantes en la portería de Rosco Pero Monterrey supo defenderse ordenadamente No solamente en este partido En otros pasajes de la fase final Cuando hizo falta Y eso creo que lo tiene muy bien identificado su equipo Sobre todo los dos centrales Basanta y Gavino Tienen un gran partido Y aún hoy Sin un jugador tan importante como Baloy Que estuvo lesionado Tiene plantel, tiene recambios El equipo de Rayados Tiene un plantel realmente competente Tiene un jugador muy bueno que se llama Ayubi Si Que buen jugador Corrió, pasó, tocó, llegó, defendió Pero sabes que ya que le das mérito a Ayubi Que estoy de acuerdo contigo Porque en los dos partidos Tanto allá como acá fue muy bien Hay que darle mérito a Bucetich De haber encontrado a Diego Martínez Para estas finales Sí Fundamental en los partidos contra América Y hoy también de repente No se nota tanto No se lo ve tanto Pero cubre espacio constantemente Y otro jugador que creció mucho En las finales fue Luis Pérez Sí, en esta serie Particularmente Después de que estuvo lesionado Ahora lo de Diego Martínez Es muy cierto Porque inicia jugando como contención La necesidad es cambiar A línea de cinco Y a él es al que lo retrasa Para hacerle compañía Bastante a Yadavino Diego Martínez Como pocos En el fútbol mexicano Te puede jugar cuatro o cinco Posiciones distintas A un nivel muy parejo Lateral derecho Mediocampista derecho Contención o hasta defensa central Eso, llegó a jugar defensa central Llegó a jugar con Ecaxa Defensa central Sí El problema es que Digo, este tendría que ser Material de selección Constantemente Pero ha tenido un montón de problemas A este nivel o ese Pero a este nivel Ha tenido muchos altibajos Y ha desaparecido mucho tiempo Yo también le quiero dar mérito a Davino Así como Sí, no, Davino muy bien Insistía yo en que estaba lento Y en que no me gustaba Davino Sigue siendo lento Pero ¿Sabes qué? Muy experimentado Yo lo veo mucho más espigado Lo veo mucho más metido Con más velocidad Lo veo, no sé si está haciendo mejor Sus coberturas Va bien por arriba No se le va a una Lleva dos temporadas muy buenas En Puebla y Monterrey Está dando la inteligencia De poder ubicarse en lugares Donde él debe estar Y siempre llega justo Para cubrir a algún compañero Sí, me parece que Davino está En un gran mérito Y hace buena pareja con Basanta Basanta, Davino, Valoy Son tres jugadores Casi impasables de Monterrey Y te pones a ver De todo el plantel de Monterrey Es el único que estuvo Dos veces en semifinales Porque él estaba en el equipo de Puebla Sí, Davino estoy totalmente de acuerdo Hoy de parte de Monterrey Quien no lució tanto Fue Osvaldo Martínez Tan es así que lo terminan relevando Fue uno de los cambios Que intentó Bucetich Y así como dice Carlos Ahora, nos olvidamos Hemos ido de Aldo Denígris Pero el de Ida Denígris se intenció el partido Era de los goles decisivos Y así como Carlos dice Que algunas veces Criticabas a Davino Yo algunas veces Critiqué a Jorge Gaso Jorge Gaso ha tenido Una campaña muy buena Por ahí se le va Un pequeño detalle En una tarjeta Que debió sacarle Luis Ernesto Pérez Pero si él fuera El árbitro de la final Yo creo que nadie Tendría inconveniente Lo hizo bastante bien hoy Ahora, ¿puede? Yo te pregunto, ¿puede? ¿Por qué no? Y porque acaba de dirigir Pues llegados a estos términos Se ha hecho Mira, Paul Delgadillo No había dirigido Dirigió ayer No, no, no Lo hizo muy bien Pero dirigió Me parecía que un árbitro Que dirigía a semifinales No puede dirigir a finales Porque acaba de dirigir A ese mismo equipo No, no, no Sí ha pasado Por eso pregunto Sobre todo si hace Un muy buen trabajo En semifinales Su calificación se la dan Con la final Sí, a lo mejor En el partido de Ida Pero sí en el de Vuelve Ponto que no se la den Ponto Ayer nos decía Felipe Está muy claro Que están guardando A Mauricio Morales Y a Marco Rodríguez Que fueron los cuartos árbitros A eso me refiero De estos dos partidos Pero si se lo dieran Por esta exhibición que tuvo Yo creo que muy poca gente Podría objetar algo Yo insisto Sigo sosteniendo sin saber Que no debería dirigir Un árbitro que dirigió Una semifinal En la final Se puede Pero creo que no va a pasar Se puede Por calificación Pero no creo que vaya a pasar Porque si como dice Ciro Ya tienen dos árbitros apartados Sí que está Seguramente Seguramente Morales Pitará el partido de Ida Y Marco Rodríguez El de Vuelta Que es el mejor árbitro Que tiene México Sí ¿Qué decías Carlos? ¿Querés decir algo? No No Bueno pues ahí está Pero la jugada clave La podemos mostrar La jugada clave La vamos a mostrar Por supuesto Es una jugada fundamental Si es la que yo pienso Con eso se perdió el Toluca La posibilidad Aquí Aquí Mancilla en el centro llega Le se pasa de largo Le da la pelota ¿Por qué le da con la derecha? Mira nada Bueno porque viene corriendo Con ese perfil Es imposible cambiar Hacia el otro Yo pienso que lo hace bien Quiere rozar el balón Quiere rozar Si ese gol cae El partido es otro Estaríamos hablando de otro partido No pero ahí Fíjate Con la cara externa es imposible Porque fíjate que el balón viene de allá ¿Cómo haces vos para pegarle así? Cuando vas corriendo Es imposible Hay que pegarle con la parte de adentro Como que tocarla Rosarla Para que vaya al segundo partido La quiso colocar en el ángulo más difícil Quedó que hace muy bien Mancilla Se tuvo que jugar Lo hace él Claro En esta no le pudo pegar Se cayó mucho Mancilla Cambió mucho en esta Esta no fue la única que falló Mancilla Esta fue la más notable De dos o tres claras Que llegó a tener Y eso es lo que tú esperas de tu goleador Que esté ahí en los momentos presentes Falló tres claras En el momento de la definición Se vino abajo Yo no sé por qué extrañamente Ha ocurrido en las últimas días Le pasó contra Indios Sufrió muchísimo contra San Luis Sin ser superior Al equipo del Zurdo López Y ahora creo que Monterrey Termina siendo un partido Muy maduro Yo así lo definiría Un partido muy maduro Muy inteligente E inteligente para lograr su pase Mira yo quisiera Muy bien dirigido Muy bien dirigido Muy bien dirigido No dejar de darle mérito A este mismo Mancilla Porque es goleador Porque está siempre ahí Y porque a veces Como gran jugador de fútbol Puede llegar a fallar Le pasó a Cabañas No, le pasó a Suazo Tuvo una Y la mandó a la figura Los goleadores son así Y este muchacho Demostró tener gran calidad Gran jerarquía Y una gran definición Bueno Desgraciadamente hoy no le funciona El que hace un desgaste físico terrible Pero que le falta el talento